Luego de conocerse la denuncia de un hombre que a través de un video mostró presuntas partes de cuerpo humano en fosas comunes del COPEI Cesar, la JEP se pronunció, ordenó como medida provisional al alcalde municipal del COPEI la suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado a estructuras óseas en el lote o cementerio alterno de esa población. Así lo anunció la entidad a través de su cuenta de Twitter. Bueno, ante la solicitud de la unidad, el municipio ha tomado la decisión de no realizar más intervenciones como lo hicimos desde el día 26. Entendemos que la unidad en su facultad discreccional de la ley 1408 ha establecido intervenir este sitio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener todos los recursos necesarios para que la unidad siga y pueda averiguar la realidad sobre este hecho que se presenta hoy en el municipio del COPEI a través de sus equipos interdisciplinarios. El municipio desde enero pidió unos actos administrativos, dentro de ellos el municipio del COPEI tiene otros tres cementerios, que son los de Caracolicito, Chimila y San Francisco. Allí estaríamos disponiendo de esos cabáveres que no sean COVID. Nosotros hoy estamos en la concertación de escoger un nuevo sitio COVID, donde podemos llevar a la última morada esas personas que mueran dada la pandemia.